El Cabildo de Fuerteventura ha constituido el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de Fuerteventura de la presente legislatura. Un órgano adscrito a la Corporación Insular, formado por representantes de la Administración, así como sectores científicos y medioambientales, que se reunirán de forma periódica para hacer seguimiento de todas las acciones referentes a la gestión de los espacios que forman parte de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos en la Isla. El Patronato Insular de Espacios Naturales queda presidido por la presidenta del Cabildo, Lola García, y forman parte los consejeros Carlos Rodríguez, Nereida Calero y Yolanda Malaquías como titulares. Contará también con representación del Gobierno de Canarias, asistiendo hoy el técnico Julio Herrera Segura y el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Pablo Montañes. También cuentan con representación los ayuntamientos de Fuerteventura de manera rotativa, fijándose en una primera etapa los concejales David Fajardo, La Oliva y Jennifer Pérez, Puerto del Rosario. Además, están presentes los catedráticos Ramón Casillas de la Universidad de La Laguna y Luis Hernández Calvento por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Gracias!